Querido zoológico, Escribí a zoológico para mandarme una mascota y me mandó un elefante, pero era demasiado grande. Entonces me mandó una jirafa, pero era demasiado alta. Entonces me mandó un león, pero era demasiado feroz. Entonces me mandó un camello, pero era demasiado gruñoso. Entonces me mandó una víbora, pero era demasiado asustada. Entonces me mandó un mono, pero era demasiado travieso. Entonces me mandó una rana, pero era demasiado saltarín. Entonces ellos pensaron y pensaron y me mandó un perrito. Era perfecto.